Hola chicos, anteriormente les había enseñado estos dos libros de mandala que me gastaron creo unos 74 y otros 79 pesos. Ambos son de la editorial Larousse. No sé cómo lo prefieran pronunciar ustedes, pero son del Larousse. Aquí trae otro nombre, pero ya que lo checas dentro, pues sí dice Larousse. Aquí dice. Entonces vi que de estos hay varias ediciones, hay como 6, entonces logré conseguir esta. Nada más que esta la conseguí en el corte inglés a 6.9 euros. Este video lo hago más bien para que vean cómo es el libro por dentro, para ver si les conviene comprarlo. Aquí están medio coloreados algunas hojas. Que empecé a colorear, pero que todavía no acabo. Como que todavía no me decido muy bien qué colores ponerle, que combinen. Pero este video es para que vean las hojas por dentro, ya que a veces nos dan como que una pruebita de, ah mira, trae esta hoja, trae esta hoja. Pero no podemos ver todo el libro así como para saber, ay si me conviene o no. Porque luego así pasa con unos libros de mandalas que nada más como que dos, tres están bonitas. Y ya las otras están así como que, ay no, no estaba tan chido el libro. Entonces, pues aquí ya estoy dejando este video de evidencia, por si hay alguien en el mundo que quiere comprarse este libro de mandalas. Ya sepan cómo viene por dentro. Que la verdad, a mí las hojas se me hacen como que muy bonitas las cosas que hay que porcolorear. Y por lo mismo todavía no he coloreado tanto, no me ha dado el tiempo porque quiero hacerlo bien. O sea, como que las cosas que ponga de verdad combinen, sean los colores bonitos. Y pues el libro se llama Maravillas del Mundo y como pueden ver si vienen muchas cosas. Miren, este es el único que llevo. Así, más avanzado. Se llama Maravillas del Mundo y pues podemos ver que si viene una que otra cosa. De... Como la Torre Eiffel o ese tipo de cosas. Entonces, pues ya les enseñé cada una de las hojas. Y ya si tienen chance ahí buscando y buscando, pues... Ya saben si lo compran o no. Yo ya les mostré las hojas. Y espero que a alguien le haya ayudado este video a decidirse de si quiere el libro. Mandalas Maravillas del Mundo. Aquí viene. Que es el... Me costó más que estos dos. O sea, me costó lo que estos dos juntos. Pero... Pues está bonito. Sí lo recomiendo. Y ya... Ya. Gracias por ver el video